Hay cosas importantes que hacemos en nuestra vida, no sé, empezar un examen a lo mejor. En mi caso, cada que hago un curso, cada que hago un en vivo, si bien hago yo una oración cuando voy empezando. Y es ponerme en contacto con Dios y ese abandono en el cual yo cuando doy los cursos, cuando hago estos en vivos, le digo Señor, que no sea yo, que seas tú quien hable y me dejo abandonar y soy ese bambú hueco que nos enseñan en Reiki. En Reiki muchas personas dicen es que esta persona sabe sanar, o sea sana cuando da Reiki. No, el reikista no hace nada, el reikista nomás pone las manos, el sanador nomás pone las manos y deja que fluya la energía divina, la energía de Dios, la energía cósmica, la energía universal, como quieran evaluarla y dejas fluir. Entonces también en estos en vivos va sucediendo lo mismo. Yo tengo un cierto conocimiento que es el bambú y dejo que fluya. Y quien va articulando todas las palabras es la divinidad, yo lo dejo así. Y no me atribuyo en ningún momento las palabras, porque yo sé que no son mías, ¿sí? De que si pongo algo de mente en algunos videos, sí. Porque es un sistema el que llevo yo, llevo un sistema naturista, que es el que estamos promoviendo. Un sistema naturista que lleva, son 16, 16 principios, 16 leyes naturistas, para poder sanar 4 niveles, 4 niveles de, 4 cuerpos, 4 niveles de sanación, ¿sí? Físico, físico, mental, emocional, espiritual, ¿cómo puedes sanar estos, estos niveles? Estos 4 niveles y las 16 leyes de la salud, como imagínate 16 por 4, pues se hace todo un, todo un trabajo en el cual giran estos en vivos. Porque estamos trabajando con esas, esa, esa base. Si hablamos algo de herbolaria, la herbolaria saldría de estos, de estas leyes de la salud, porque la ley de la salud no te dice toma productos naturales, productos herbolarios, ¿sí? Porque primero regresa a tu autosanación, a la energía propia, a tus propias energías, ¿sí? Y como dicen todos los principios naturistas que nos han enseñado, toda sanación viene de adentro hacia afuera. La herbolaria es de afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces la herbolaria ya llevaría un, ya no iría con los principios naturistas. Aquí lo que haces es que provocas que tu cuerpo haga una reacción contra esos, contra ese padecimiento, contra esa desarmonía. En realidad el naturismo es eso. De adentro hacia afuera, dice la teoría naturista, y de arriba hacia abajo. Entonces primero tengo que cambiar lo que hay en la mente, lo que hay en la cabeza. Cambio esto y voy a ir sanando todo el cuerpo. ¿Sí? Así va a ser. Entonces en realidad es eso lo que hacemos en el naturismo. Y espero, y les agradezco mucho a aquellas personas que están siguiendo estos en vivos. Aquellos que me están apoyando, a pesar de que me bloquean y me bloquean y me bloquean, pues ya tuvimos que hacer este tercer canal para poder hacerlos en vivos. Porque los otros dos ya están muy en peligro, de tanto bloqueo, pero vamos a seguir. Somos ríos furiosos. Creamos esta mentalidad del río que por donde va pasando va dejando vida. Y alguien le dijo el río, y alguien le dijo furioso porque vas caminando pero con una fuerza furiosa. O sea, pero no es furiosa de enojo, es una fuerza de esas aguas que van con fuerza porque llevan mucho caudal. El caudal es lo que lo lleva. Y bueno, los sanandos, como nosotros le llamábamos a esta comunidad, es comunidad sanandos porque día con día estamos sanandos. Y a medida que investigamos más, son sanandos. Y ahorita ya esta comunidad de sanandos se va a materializar. Esto nunca lo había dicho, pero se va a materializar en un centro de investigación. Y lo vamos a buscar, vamos a buscar que este centro de investigación crezca en varios países donde personas que quieran investigar sobre el naturismo se puedan integrar y puedan generar contenido. Y nos vamos articulando, entonces vamos a hacer el centro naturista ya y pues más adelante van a saber un poquito más porque se requiere de ir unificando criterios. Que de repente están muy separados, de repente con las terapias alternativas, sale un nuevo gurú, una nueva persona y dice, no, es que esta forma de sanar es mejor. Luego nos dicen, esta forma de sanar es mejor. Y llega un momento en el que ya no sabemos a quién hacerle caso. Y luego se han generado muchas terapias que no, no son las adecuadas. El mismo, bueno en terapias alternativas, si vemos solamente el puro Reiki que es donde estoy yo involucrado, hay tantas voces, tantas interpretaciones al interior de los maestros Reiki. Y imagínate si los maestros ahorita empiezan a no ponerse de acuerdo, imagínate los alumnos que todavía no tienen el conocimiento completo, las voces se hacen más grandes. Y luego gente que nunca ha tenido contacto con Reiki se pone a opinar sobre Reiki. No puedes hablar de Reiki hasta que no hayas tenido un primer nivel, hasta que hayas probado si funciona o no funciona en ti. Y que tengas un buen maestro, que te haya explicado adecuadamente. El buen maestro en Reiki es aquel, o en todas las terapias alternativas, ya no me voy a quedar nomás con Reiki. El buen maestro es aquel al que tú puedes regresar. Ya no podemos estar en estos cursos donde tú tomas un curso y nunca vuelves a ver al maestro. Los verdaderos maestros en terapias alternativas tienen que ser aquellos en los que puedas estar en contacto tú. Que cuando te surja una duda por algo que no viste en el curso, siempre puedas regresar a la fuente que es el maestro. ¿Sí? Y haya esa responsabilidad. Entonces el instituto, este instituto que vamos a crear, debe ser en ese origen. Que toda persona que crea un curso, todo va a, tiene que tener, todos el mundo tenemos que tener su WhatsApp o su correo electrónico para poder regresar a la fuente cuando tengamos una duda. Para que empecemos a eliminar aquellas personas que solamente están creando cursos o están generando terapias y que no hay un trasfondo y que no hay un, una fuente de sanación como tal y poder decidir cuáles sí y cuáles no. Ya a nivel de México, a nivel de terapias alternativas, ya se creó un centro que se llama COFEMIPES. Yo estoy en el COFEMIPES de Michoacán. Pero a nivel nacional y a nivel de varios países se van congregando. Todas las personas que se dedican a las terapias alternativas se puedan unificar. Y poder unificar también los cursos, cuáles sí son avalados, cuáles no son avalados, cuáles sí tienen, cuál persona está, si está capacitada para dar cursos, quién no está capacitada para dar los cursos, quién sí puede impartir la terapia porque está bien preparado y quién no. Porque sucede que dentro del naturismo hay personas que, no sé, venden un producto, entran a un negocio, vamos a llamarle así, a un negocio que son multinivel, les enseñan algo sobre ciertas plantas y ya se llaman orientadores naturistas. Cuando nunca han estudiado nada de naturismo, no más lo que la empresa les dice que el producto hace. Y ocupamos que haya más profesionalismo en este aspecto, que se estudie, que en verdad haya estudios, que todos los que estemos ahí, hagan cuenta, yo constantemente estoy, que hago un diplomado aquí, hago un curso acá y empiezo a buscar ya cursos que estén avalados, cursos que tengan un... A ver, ¿quién va a dar el curso? Pues esta persona, ¿de dónde viene? Si está avalado, si tiene el conocimiento o no más es dar un curso por dar un curso y no más sacar el dinero a la gente, creo que no es honesto. Qué bueno que empiece a generarse el movimiento hacia que estén... Una certificación, es la palabra adecuada, ir certificando cuáles son las terapias que sí están funcionando y certificar aquellas terapias que no están funcionando, aquellos cursos que sí están funcionando, y cuáles no están hablando. Entonces vamos a... Qué bueno que podamos trabajar en ese aspecto. Sí, y pues bueno, vamos a avanzar en el aspecto del verdadero naturismo. El verdadero naturismo es... El naturismo congrega varias terapias, congrega varias disciplinas. Una de ellas es la hidroterapia. Dentro de la hidroterapia hay mucho por estudiar. Otra es la hidroterapia, hay mucho por estudiar. Otra es la misma herbolaria, donde por sí solo la herbolaria nos da para muchos cursos, muchos cursos. Y hay una medicina ancestral dentro de la herbolaria que es donde yo estoy empezando a integrarme, donde ocupamos recuperar de los viejos esas enseñanzas de la tierra. La herbolaria nos habla de la tierra. Entonces ocupamos retomar esas enseñanzas. Y yo los invito, aquellas personas que quieran integrarse al instituto, se pongan de acuerdo conmigo, o sea, en mi página de Don Calanchoe, y empezar a armar esto de cierta forma. Bueno, reciban mil y un bendiciones. Vamos a seguir en este programa. ¡Gracias! ¡Gracias!